Busca que te amen, que te admiren, que se sientan orgullosa, orgulloso de ti, porque ahí es donde vas a tener el éxito, porque cuando te aman, están orgullosas, orgullosos de ti, es cuando los frutos empiezan a llegar, no busques amar, busca que te amen, busca que te quieran. Y mira, es bien fácil encontrar amigos y amores cuando hay frutos, cuando hay abundancia, cuando hay dinero, cuando todo está bien, cuando hay popularidad, cuando las cosas están saliendo perfectamente bien. Ahí te sobran amores, amigos falsos, te llega todo mundo, te alaban, te dicen que eres lo mejor, lo más grande, lo más inteligente, pero en los momentos difíciles, en los fracasos, en las tragedias, cuando estás caída, cuando estás caído, cuando las cosas no te están funcionando o saliendo como tú quisieras que te salieran, Es ahí donde vas a ver y descubrir exactamente quién está contigo, exactamente quiénes son las personas con las que cuentas, no te preocupes cuando la abundancia y las cosas y los frutos sobran, ahí no te preocupes, preocúpate cuando llegan las desgracias y cuando hay calamidades y cuando la sequía está entrando a tu casa, ahí vas a descubrir en realidad quién está contigo y quién no.